Hola que tal gente, estamos aquí con un nuevo juego indie, esta vez se trata de Valfaris. No lo he podido poner a 4K, no se por qué, me manda lo máximo que he podido a 1.800p, así que lo jugara a 1.800p y lo que más. Lo he mostrado a continuación en fase pre-alpha y no es necesariamente indicativo del contenido final a efecto de calidad, que nos quede claro. Y aquí vamos a empezar a jugar, parece un interior, el registro indica que la atmósfera está contaminada, pero que respirable, parece un protéctor, un contra, mucho ojo, los barridos del scanner detectan numerosas señales de vida que se dirigen hacia aquí, aunque un poco con el estilo de slime, slime se llamaba, si, slime, ahí, manos abrando, supongo que será super difícil, esperemos a ver, ah pero saltar, X para disparar, bastante sangriento, una estética apocalíptica, futurística, yo no sé, si del pan, ah la espada, tenemos espada. permitido queίos Gibralt 치�ilen a tres actividades del monitor en W. 010p. 1.000p. Está par���onadas soldadas aşsa apocalípticas, Ya que es el objetivo quecho sea y el escudo cegat se recupera con headshot, no se near ro BM. Ok. Ya. Mola, mola. R.B para el equipo. Bajo de plasma. Cambiar, mejorar. Si no tengo nada. ¿El escudo pues era? No sé. Uy, me creía que era un... Estaba. 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 Ahí No tengo nada Hostia, hasta abajo Es fácil, no parece Vale Ahora quedao, saltar, sí Veis lo lentito que voy, menos pa' que no hay tiempo Que esto como vaya A saco sé lo que va a pasar No sé cuál era, estuvo total A ver, es que no tengo mejora, no? Quédate esto, son pedos de seco eh, pero yo no puedo ir Esto se me rompe Súper perro Y producido Hostia 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 A ver Hostia 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 Esto es pre-alpha, señores. No, hermano. Equipar ahora sí. Manténme para... No voy a hacer nada. No voy a hacer nada. Ahí está aquí. Ah, es. El escudo es este. Pero así no gasta nada hasta que te den. Vale, vale. Está bien. No voy a hacer nada. No voy a hacer nada. No voy a hacer nada. Vale. No sé si hay que tirar por abajo, la verdad. Coño. Joder. Hay que tirar por abajo. No voy a sacar nada. Voy a meter su sangre. Así que tres. Y podrá meter el poder de las armas. Ya ve. Esta lo tengo uno, amigo. Necesito tres. ¡Qué locura es este! Y ahora está por el agua ¡Oh tía! ¡Joder! ¡Joder! Si no sepa que iba a volver a resolverlo Espera No, antes voy a ir así ¡Cía! Ya tengo dos, ¿eh? ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Astras! Bien, bien ¿Podré tirar agachado? No Queda uno, tío Y eso Ya puedo mejorarlo Ahora llega allí No puedo El escala indica que la presencia de una inmensa fuerte de energía más adelante Buena justo lo que necesito ahora mismo Ok Ah, vale Me he liquidado, tío Me han pegado ahí A ver, voy a mejorar Mejorar Toma, igualito Vamos a ver Vamos a ver Ah, tío Me he matado de mirar en esto, ¿qué es? Antes de esto, voy a mirar por esto Aquí no puedo hacer nada Aquí no puedo hacer nada Joder Joder No Me hace rollo Mora, migui Mure, mure Sí, me mató Ah, ha muerto A migui Muerto 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 Me levanté la Piriporcio Uf, tío Qué bien Es el truco ya, eh Lo fácil que era No llego Vale, vale Pues aquí le puedo dar A ver No hay que ver No puedo mejorar nada, ¿no? Porque ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es mejor, hambre? No, cambia Mueve Para esto, ¿cuánta? Tres Para esta Tres Tres ー ー ー ー ー ー Grand JEP 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 ー ー ー ー ー ー ー ー ー ¡A ver, hit shot! Ahora es fácil Ah, con la espada más bien falta ¡Perfecto, tío! ¡Perfecto! ¿No se rompe? No voy a nada ¡Hostia, espérate! Me voy a romper esto, que no Esto no sé para qué vale Un bonito aumentador ahí con toda la carita Los otros no he mirado Seguro que no he dejado más de uno por detrás ¡Hostia! ¡Hostia! Por aquí abajo podría saltar, pero me moriré Así que no lo voy a hacer ¡Hostia! ¡Ah! No lo voy a hacer ¡Woohoo! ¡Occión! No tenía que haber caído, ¿verdad? ¡Uy! ¿Este quién es? ¿Quién vamos a profanar menos maravillosos tesoros? ¿Qué? ¿Este montón de basura? Mejorio, man Yo soy aquí el rey Será un plazo añadirte a mi colección ¡No! 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 No, no, no! ¡No! 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 ¿Qué supongo? ¿Está más difícil? ¡No! 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 ¿Qué pasa? No se pide el bombón No se pide el bombón No se pide el bombón No hay arma Y no hay arma Está muy picadito, vehiculada, ya. Así que es fácil, ¿sí? Pues aquí la vamos a dejar porque ya hemos llevado un ratito, hemos visto más o menos cómo va y el juego se ve que va a ser difícil. A quien le guste este tipo de juegos con esta estética y esto, la verdad es que es aconsejable y la música es muy chula. Pues nada, sin más nos pedimos, hasta atrás, adiós.